5. Jacks y Gabriela han acaparado buena parte del protagonismo a su llegada al Circo de Monte Carlo, pero la ausencia de la princesa Charlene ha sido lo más comentado. Desde hace décadas es tradición que los miembros de la familia Grimaldi sean los encargados de inaugurar el Circo de Monte Carlo. Rainiero y Grace Kelly solían llevar a sus tres hijos, y estos han querido seguir con esta costumbre que apasiona a los más pequeños de la casa. Si este sábado fue la princesa Estefanía, 57 años, quien se dejó ver en el Circo junto a Carlota Casirayi, 36 años, y sus dos hijos, este domingo ha sido el príncipe Alberto, 64 años, quien ha seguido los pasos de su hermana para dar el pistoletazo de salida a su 45º edad. Alberto de Mónaco ha estado acompañado por sus sobrinos Camille y Luis Ducruet, además de sus hijos Jacks y Gabriela, 8 años, quienes han acaparado buena parte del protagonismo. Los pequeños de la casa, ataviados con ropa formal en tonos grises y azules, lucían la tradicional bufanda del circo. Se lo han pasado en grande con la función, actuaciones que han seguido desde la primera fila con miradas de asombro e ilusión. Sin embargo, la ausencia de la princesa Charlene, 41 años, ha vuelto a ser lo más comentado de la velada después de que la ex nadadora hubiera recuperado su actividad institucional con normalidad hace sólo unos días. Desde el principado no se ha dado ninguna explicación al respecto, por lo que las especulaciones con respecto a un empeoramiento en su larga y tediosa enfermedad no dejan de sucederse. Fue el pasado 9 de enero cuando la princesa Charlene retomó su agenda oficial con una visita a la ciudad de Fort Lauderdale para inaugurar su centro acuático. Por aquel entonces, nada hacía presagiar que la mujer de Alberto de Mónaco volvería a huir de un acto familiar, sobre todo teniendo en cuenta la presencia de sus dos hijos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.